Sí, hemos presentado una lista que va a competir dentro del Frente Juntos por el Cambio. La lista, bueno, está encabezada por mí y estamos muy contentos de la propuesta que hemos armado para la ciudad de San Justo. Van a acompañar en la lista Mayra Vignati, que es licenciada en enfermería, que ya venía trabajando desde un principio con el grupo. Tercero va a ir Fabricio de Paula, él es ingeniero agrónomo. Cuarta en la lista está Laura Díaz, que es contadora pública nacional, igual que yo. Quinto, Nico Sili, que es una incorporación que hemos tenido en las últimas semanas o meses en el grupo. La verdad estamos muy contentos con él porque es una persona joven que se suma a integrar el equipo. Y sexta está Fanny Lopresti, creo que es una lista de personas nuevas, muchos de los cuales no habían participado nunca todavía en política. Y la mitad, tres de estas personas se habían sumado en el 2019 después del mal resultado que habíamos tenido en la PASO en agosto del 2019. Se sumaron con mucha energía a participar del grupo y estamos muy contentos de que nos hayan dado el respaldo y también se hayan animado ahora a integrar la lista. Un grupo que tiene como representantes, si se quiera, a Manuel García Porta en el Consejo. Y en ese sentido, ¿cómo están viendo el Consejo o qué irían a renovar, si se quieren? Así es, tenemos obviamente el acompañamiento de Manuel, es el grupo que en su momento lo había apoyado para llegar al Consejo. Y bueno, estamos esperando que ahora pase el receso del Consejo para presentar algunos proyectos que tenemos en carpeta. Y bueno, después ya cuando realmente empiece la campaña electoral, que se puedan hablar de verdad de las candidaturas y las propuestas. También tenemos varias propuestas para llevar al Consejo y hacerle conocer a los ciudadanos. Competirán en interna, sé que hubo varias reuniones, bueno, no se pudo llevar a un acuerdo. Pero bueno, me imagino que con todas las ganas de competir en estas elecciones. Sí, así es. No hemos podido llegar a una lista de consenso, pero bueno, es sano también competir si se hace de manera leal. Creemos que esto también puede ser para activar más a Juntos por el Cambio en San Justo, que todos estén más activos, más comprometidos y con más, digamos, capacidad para trabajar. Así que desde ese punto de vista puede ser bueno también para el espacio. Y después, obviamente, el que gana conducirá la propuesta para las generales de noviembre y el que pierde acompañará. Eso quedó claro en las reuniones que hemos hecho con el otro grupo de trabajo que hay en Juntos por el Cambio en San Justo. ¡Gracias!